Amigos, hago este pequeño video para informarles que lamentablemente el señor Gaviño Garfias el día de hoy falleció en la mañana, tuvo un infarto, lamentablemente ya no está con nosotros queremos mandarle nuestras condolencias a la señora Yolanda al rato estaré pasando para llevarles café, lo que se les ofrezca que en paz descanse el señor Gaviño Garfias